Una de las primeras comunidades que hubo en la Argentina, con la cofradía solar, y este, ese tipo de experimentos así... Pero vos en la cofradía eras como un niño? Yo cuando llegué de Inglaterra, porque hicimos un viaje que hice, llegué en el año 69, y ya existía la cofradía, y ahí los conocí a ellos, y lo más curioso fue que descubrí que esta gente que no tenía la menor información de lo que estaba pasando en Inglaterra, que estaba justo en el año 68, 69, Hendrix, Krim, todo el hipismo en su mejor expresión. Sí, la contracultura se le llamaba. Totalmente, y en La Plata estaban haciendo ellos, casi sin saber nada de lo que estaba pasando, estaban haciendo el mismo tipo de experiencia que estaba sucediendo, tanto en Inglaterra, que es lo que yo pude constatar así in situ, pero estaban haciendo el mismo tipo de vivencia, de experiencia. Después, con el tiempo, leía a un tipo que se llama Rupert Sheldrake, que el tipo habla de los campos morfogenéticos, el tipo cuenta una historia que es muy interesante. Ah, ¿verdad? Dice que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en una isla del Pacífico, habían quedado restos, viste así, de un campamento militar, que ya había sido ocupado por los monos. No. Y ahí los monos vivían tranquilamente, hasta que un buen día una mona, tratando de comer un coco, creo que era un mango, no sé qué, un producto de estos, agarra y como estaba lleno de arena, va y lo mete en el agua de mar, y le saca la arena y se lo morfa. Los monos más chiquititos, por imitación, empiezan a hacer lo mismo, a los más viejos les costaba bastante. Hasta tal punto, bueno, que esta costumbre se extendió por toda la isla, los monos empezaron a hacer todo, se empezaron a hacer eso. Curiosamente, en una isla a 500 metros, o 500, no, 500 kilómetros, no sé, bueno, van muy lejos de ahí, los monos empiezan a hacer lo mismo. No. Sin haber visto que otros monos, viste, no tenían ningún ejemplo. Ni siquiera, claro. Lo que voy a esto, el tipo se llama campos morfogenéticos, digamos, que hay un cierto tipo de información que traspasa la frontera de lo físico, ¿no? ¿Se entiende? Sí, 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 claro, claro. Es como, es algo que me recuerda medio, es como un encuentro cercano al tercer tipo, que la gente iba a la montaña sin saber por qué. Claro, claro. Por eso digo, digamos, la gente de la cofería de La Plata estaba haciendo la misma experiencia que estaban haciendo allá sin tener prácticamente información. Yo nunca me imagino, yo no me imagino ni siquiera, porque como no vi fotos, no vi nadie, me vuelvo loco. Habló con Claudio Clayman muchas veces de estas cosas. O sea, digo, pero chicos, no puede ser que no tenemos una... ¿Qué era? ¿Era una casa? ¿Era una granja? ¿Vos tenías que ordeñar una vaca? ¿No? ¿Era un cuarto lleno de guitarras de Cubero Díaz? ¿Qué cazo era? No, la primera cofería, la que yo conocí, en realidad, primero habían tenido una experiencia parecida un tiempo antes. Pero cuando yo conocí, ya estaban en la calle 13 y 41. Esto viene a ser como un poco, no es la parte del centro de La Plata, es como un barrio, era una casa vieja que era de esos tipos, tipo chorizo, estaba acopada por toda esta gente maravillosa, era una artesana, estaban las ventanas abiertas, eran muy coloridos, muy pintorescos para la época, vestían ya de colores, estaban las ventanas abiertas, las puertas abiertas, podía entrar y salir cualquiera. Y si bien era un grupo relativamente pequeño, porque ellos serían en aquel momento, toda la cofería serían 10 personas, pero estaban haciendo esa experiencia, digamos, de compartir, de convivir, de compartir todo, no había, eliminaron la propiedad privada, ¿no? Ah, mirá. Claro, exacto, todo era de todos y se compartía lo poco. O sea, que si yo estaba ahí, tu Gibson puede ser mía. Exactamente, de hecho, perdí, de hecho, en esos aviones yo dejé un distorsionador, una guitarra Gresh, varias cosas que quedaron por ahí. No me arruines el sábado, por favor. No, si, pero... Me hiciste acordar a Luca que... Las mejores cosas que pasaron, porque en ese intercambio de cosas, creo que fue muy rico, para mí, para ellos, para todos, porque nosotros, cuando llegamos de Inglaterra, desde ahí, este, traíamos una bocha de discos, viste, que ellos no tenían la menor idea, imagínate, Jimi Hendrix, Pink Floyd, este... Claro, no estaban acá. Viste, Krim, acá no existía. Acá estaba Donald. Exactamente. Me acuerdo el primer día que lo escuchó Luca, que me dice, las olas y el viento, y tú tiras y tal, y me dice, él está con el mono ahí. Digo, no, no, Luca, no tiene que ver con drogas el tema. Dice, sí, porque cuando vos va caminando por la playa y tiritás, y te digo, no, Luca, no tiene nada que ver. Y la música, ay, Dios, fuck. Nunca se lo pude, nunca se lo pude... Está con el mono. Claro, está con el mono, ve que se está tiritando. Claro, claro.